Muy buenas tardes a quienes nos enotonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar la emergencia nacional por el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta tarde, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. En pocos minutos contaremos con la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. A continuación, el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, se referirá a las acciones por parte de la institución. Hola, buenas tardes a todos. Primero yo quiero comenzar felicitando al Hospital Nacional de Niños. El Hospital Nacional de Niños en esta semana cumplió 57 años. Quiero agradecerle muchísimo a la doctora Olga Arguedas, que es la directora del hospital. Ella además ha sido un ángel en todo este proceso de la pandemia, que ha colaborado muchísimo en áreas como vacunas, testeo en general. Y también agradecerle a todo el Hospital de Niños, a todo su personal, los auxiliares, el personal de aseo, personal de enfermería, los médicos, a todos, al personal administrativo del Hospital Nacional de Niños, porque ellos son los que cuidan a todos nuestros hijos, a todos los pacientitos que llegan al hospital. Entonces quería agradecérselo mucho y hacerles un feliz cumpleaños. También agradecer mucho a todo el personal que está trabajando en estos momentos en los hospitales, atendiendo a todos los pacientes. Hoy preparamos unas filminas para compartir con ustedes que reflejan situaciones muy puntuales, muy importantes, en las cuales queremos enfocarnos, sobre todo por la situación actual en los hospitales. Por favor, si podemos poner la primer filmina, en estos momentos a nivel nacional la tendencia de hospitalización por COVID se mantiene a la alza. De hecho, este viernes 28 de mayo tenemos 1.308 pacientes que ocupan una cama, ya sea de salón o de cuidados intensivos. De hecho, de cuidados intensivos son 496 pacientes y 812 en unidades leves y moderadas. 70% de las camas UCI de la caja están destinadas en estos momentos para pacientes COVID. 70% y este es un número muy complicado porque quiere decir que si alguien tiene otra emergencia, un infarto, un accidente, un derrame, una complicación de una cirugía, prácticamente no tenemos espacio. La capacidad instalada óptima en las camas UCI es de 359 camas. Es decir, tenemos un 151% de ocupación. Son números muy complicados. Como parte de esta estrategia, hemos ampliado horarios de atención en diferentes sitios. Por ejemplo, en la región Huétar Atlántica, el área de salud de Huásimo estará abierta 24 horas, el CAIS de Siquirres 24 horas, en Nicoya se atenderá de lunes a domingo hasta las 8 de la noche y en el área de salud de Santa Cruz las 24 horas, en Bagaces 24 horas, en el CAIS de Cañas 24 horas, en Cartago, en el área de salud vamos a atender de 7 de la mañana a 10 de la noche, en Paraíso de 7 a 10, en Zapote Catedral también vamos a ampliar horarios, en Carmen Montez de Oca vamos atender 24 horas, en la clínica de las mujeres también 24 horas y en el área de salud de Mora Palmichal. En realidad estamos ampliando servicios en todas las áreas. Pacífico Central, en el área de salud de San Rafael, en Chacarita, en Barranca, en Belén Flores, en Heredia Virilla, San Rafael, San Isidro, Santo Domingo, Alajuela Norte, Alajuela Oeste, Naranjo y Palmares. Esta ampliación de servicios tiene el objetivo de tratar de descongestionar la atención de pacientes en los servicios de emergencia de los diferentes hospitales, pero va a traer como consecuencia que las personas que se realicen las pruebas, si no se cuidan y si no se les da el tratamiento adecuado, podrían complicarse. Entonces, no es que vamos a disminuir atención, todo lo contrario, estamos aumentando las atenciones de emergencias, pero eso no para el contagio. Entonces, por favor, tenemos que tener muchísimo cuidado y seguirnos cuidando. Pasemos a la siguiente diapositiva. Estamos realizando en un total de 27 establecimientos de salud que van a apoyar a los 11 hospitales con alta demanda de atención por COVID. Estas 27 áreas de salud, como les decía anteriormente, ampliaron los horarios de los servicios de urgencias y de emergencias para consultas de pacientes con síntomas respiratorios y patologías no COVID. En general, vamos a habilitar 140 camas de atención no COVID en centros de salud distribuidos en varias regiones, 81 habilitadas y 59 por habilitar la próxima semana. Pero esto hay que recalcar, no es para la atención de pacientes COVID. Estamos desplazando pacientes que deberían estar internados en un hospital a habilitarlos en áreas de salud, en CAIS sobre todo, áreas de salud tipo 3, donde van a tener la mejor atención posible, pero estamos viéndonos obligados debido a la cantidad de pacientes que estamos teniendo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la ampliación de testeos, en estos momentos en la institución y toda la Comisión de Emergencias y el Ministerio de Salud, hacemos un llamado a que por favor cualquier persona que presente cualquier síntoma sugestivo de gripe o COVID vaya a hacerse la prueba al centro de salud más cercano. Tenemos la capacidad en estos momentos de realizar hasta 9 mil pruebas por día. Pasamos de 3 mil a 9 mil pruebas y la idea con esto es detectar tempranamente a las personas enfermas, de manera que se pueda contribuir en conjunto con la población a romper la cadena de contagio. Se proyecta aumentar, como les dije, a 9 mil pruebas diarias, en la medida de que la población responda al llamado para ser diagnosticadas y darles el debido seguimiento. Cualquier persona con un síntoma asociado al COVID-19 o bien con dos síntomas de resfriado común debe consultar en los servicios de emergencias o en las áreas de salud de todo el país donde hay atención diferenciada por COVID. Creo que es una obligación que tenemos como ciudadanos, como habitantes de este país. Si presentamos síntomas sugestivos de COVID o algún familiar de nosotros presenta síntomas sugestivos de COVID o algún vecino, algún amigo, por favor pidámosle que vaya a realizarse la prueba y nosotros la vamos a realizar. Si en algún centro médico no les dijeran que no les van a realizar la prueba, vayan inmediatamente a la Contraloría de Servicios o a la dirección del centro para que se les realice. Por favor, aprovechemos esta oportunidad para detener el contagio. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Estamos en un proceso de aceleración de la vacunación. 69 áreas de salud ya están vacunando a personas con factores de riesgo. Desde la autorización por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, adscrita al Ministerio de Salud, se procedió con la vacunación del grupo 3 de personas con factores de riesgo de 16 a los 57 años. Hasta el lunes 24 de mayo se habían aplicado 60 mil 782 dosis en este esquema. Con el objetivo de acelerar el proceso, las áreas de salud establecieron alianzas públicas privadas para ampliar la capacidad de espacio físico con mayor comodidad para los usuarios y el personal de salud. Por ejemplo, hoy andaba en Alajuela Sur, ahí se está vacunando en la escuela de la comunidad. En conjunto con el MEP se establecieron alianzas estratégicas que permiten que las personas estén más cómodas y que podamos facilitar y acelerar la vacunación. Y yo quiero agradecer a toda la comunidad organizada, a las municipalidades, grupos religiosos, universidades, instituciones públicas, empresas, comercios y voluntarios de todo el país que nos están ayudando a acelerar este proceso. Por favor, si quieren colaborar, acérquense al área de salud más cercana, conversen con el director del área de salud y estableceremos estas estrategias para facilitar todavía más la vacunación. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos al doctor Mario Ruiz por el detalle brindado y también saludamos al ministro de salud, el doctor Daniel Salas, quien se ha incorporado a esta conferencia. A continuación, vamos a hacer el uso de la palabra del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien detallará sobre la aprobación del plan de inversión para utilizar hospitales privados. Muy buenas tardes, señor ministro de salud, doctor Daniel Salas, señor gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Mario Ruiz. A las personas que están presentes en este auditorio y también a las personas que están siguiéndonos por los diferentes medios, muy buenas tardes. Yo en primera instancia quiero agradecer el trabajo sectorial que hemos venido desarrollando en las últimas semanas en reuniones con diferentes sectores, sectores productivos, con la iglesia, con el sector municipal, el sector cultura, que nos ha permitido delinear una serie de acciones y de apoyo también del sector privado para seguir trabajando en este enlace de esfuerzos para enfrentar esta situación de pandemia. También agradecer a los los miles, las miles de personas que se sumaron al pacto y al compromiso por frenar la ola que con el que estamos trabajando desde hace ya una semana y que el miércoles 26 de este mes, muy simbólicamente, hicimos en el país como un homenaje del cual participamos las instituciones junto con la empresa privada, emprendimientos, gobiernos municipales y toda la población en general. Un reconocimiento a las personas que participaron en este proceso, que generaron estas ideas y que forman parte de los diferentes sectores con los que hemos venido trabajando en las últimas semanas y que también genera un apoyo importantísimo para los cientos de trabajadores y trabajadoras del sector salud, de la primera línea de respuesta, de los grupos de apoyo de contención, de los comités municipales de emergencia y de las instituciones públicas de este país que trabajan en la atención de la emergencia. Como Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y particularmente por la responsabilidad que nos asigna nuestra legislación, en la Comisión Nacional de Emergencia estamos participando activamente en apoyo a las instituciones de primera línea y en este caso particular impulsando, además de las acciones operativas que hemos venido trabajando desde el inicio de la pandemia, el fortalecimiento de la capacidad de los hospitales en apoyo a la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy la Junta Directiva de la CNE ha aprobado el plan de inversión que se ha trabajado durante las últimas dos semanas con la Caja Costarricense de Seguro Social, con el Ministerio de Salud, con el sector privado para tomar una decisión histórica y es la posibilidad de utilizar en apoyo al Sistema Nacional de Salud público las camas del sector privado. Esto requiere un mecanismo que se aplica mediante el artículo 368 de la Ley General de Salud en concordancia con el régimen de excepción que establece nuestra constitución política y que se opera desde el Fondo Nacional de Emergencia para que a partir de este sábado o cuando la Caja del Seguro Social lo disponga, mediante una resolución que genera el Ministro de Salud, se puedan empezar a derivar pacientes hacia el sector privado. Los cuatro hospitales privados que operarán en este mecanismo son la clínica bíblica, el hospital CIMA, el hospital metropolitano y el hospital clínica católica. El mecanismo por el que esto se maneja y es muy importante resaltarlo acá en aras de la transparencia, es un mecanismo de indemnización, es decir, la Ley General de Salud articula a la Ley de Expropiaciones que establece estos mecanismos de excepción y también la Ley General de Emergencia lo considera y por eso se ha generado un plan de inversión que hoy fue aprobado por la Junta Directiva de la CNE para poder indemnizar al sector privado que presta sus servicios en este caso a un precio costo muy muy bajo para poder avanzar en este apoyo a la Caja. Es importante mencionar también que los pacientes que derivará la Caja hacia el sector privado son pacientes no COVID como lo ha explicado el doctor Ruiz y esto complementa la estrategia que la Caja está haciendo a lo interno. Asimismo, este plan de inversión considera los gastos para la atención hospitalaria con un máximo de cinco días por paciente, el servicio de transporte extrahospitalario, exámenes de laboratorio, radiología, insumos y otros suministros necesarios para la atención de pacientes, lo cual nos supone un apoyo fundamental de servicios integrales de salud para el trabajo que está desarrollando la Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, estamos trabajando en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del CENDEIS en apoyo a la Caja Costarricense de Seguro Social para el seguimiento de las personas que tienen un diagnóstico positivo y que están haciendo su aislamiento, ya sea en los centros de cuidados básicos que hemos habilitado, tres centros que hemos habilitado al respecto o bien desde sus casas. Esto nos permitirá contratar aproximadamente 150 médicos desde el Fondo Nacional de Emergencia en apoyo a la Caja Costarricense de Seguro Social para poder hacer ese seguimiento de medicina domiciliar y de esta forma evitar también la saturación de los hospitales, pero además teniendo ese seguimiento que las personas puedan tener consejos y también identificar el momento oportuno para poder ser trasladados a un centro hospitalario. Y la tercera iniciativa que también está relacionada con el plan que anunciamos hace un par de semanas es el fortalecimiento de los centros de contención, tres centros de contención y cuidado básico para pacientes que tengan una un diagnóstico positivo que no requieran hospitalización y que tienen condiciones o que no tienen condiciones más bien para realizar su aislamiento en su residencia y pueden estar en uno de estos centros de cuidado básico con todos los servicios debidamente atendidos, monitoreo de salud y un enlace permanente también con el sendéis para seguimiento del estado de salud de estas personas. Esto nos permite tener una protección para las familias y la comunidad como un mecanismo de contención a nivel comunitario. En este momento tenemos tres sitios habilitados, pero también la capacidad de poder habilitar más sitios en caso de que sea necesario y poder ser trasladados a estos centros, tanto personas adultas mayores, personas en abandono, o bien aquellas personas que no tengan condiciones físico-sanitarias en sus hogares para cumplir este periodo de aislamiento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias por el detalle. A continuación cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien detallará el tema de medidas sanitarias. Buenas tardes a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, a todos los presentes, a los que siguen la transmisión. Vamos a entrar con el tema de medidas. Obviamente, pues vamos a mencionar que hoy tenemos el reporte de 2.180 casos nuevos registrados y lamentablemente 33 personas fallecidas. Nuestro más sentido pésame a todos aquellos que están experimentando de cerca las pérdidas que se han dado de esas 33, obviamente, en toda la pandemia, que han sido bastantes. Con respecto a las medidas que se estarán siguiendo del 31 de mayo al 6 de junio, que es el siguiente bloque de medidas definidas, tenemos que se va a prorrogar la restricción vehicular sanitaria, como viene funcionando hasta este momento, se va a prorrogar hasta el 6 de junio. O sea, solamente circularán, ustedes lo ven ahí, el lunes 31 de mayo, placas impares, el martes 1 de junio, placas pares, el miércoles 2, placas impares, el jueves 3, las pares, el viernes 4, las impares, el sábado 5, las pares y el domingo 6, las impares. Y ustedes ven que esto será en un horario desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, tal y como lo hemos mantenido hasta el momento. Por favor, la siguiente. Esto es importante, se mantiene en reducción de aforos en todo el país, como también lo hemos venido manejando hasta el momento, en esto no va a haber cambio alguno, de tal forma que las actividades académicas y empresariales tendrán un aforo máximo de 150 personas, los salones de eventos sociales, un aforo de más, de un máximo de 30 personas, los lugares de culto, un máximo de 200 personas, los bares estarán funcionando, se mantendrán funcionando un 25% de su capacidad, los hoteles de más de 100 habitaciones funcionarán a un 75% de su capacidad, los parques nacionales, salvo el volcán Poás, por una situación particular, funcionarán a un 50% de la capacidad y las playas estarán abiertas al público de 5 de la mañana a 6 de la tarde. La siguiente. Esta es una medida que se ha tomado de los supermercados, los mini super, las pulperías y licoreras van a cerrar a partir de las 9 de la noche y esto es básicamente porque tenemos múltiples reportes en diferentes partes del país que lamentablemente a pesar de que hemos llamado reiteradas veces a que hagamos un comportamiento adecuado en medio de la pandemia, hemos visto principalmente personas jóvenes que compran bebidas alcohólicas y se aglomeran alrededor de esos establecimientos para seguir tomando incluso después de las 9, 10, 11 de la noche, incluso con escenas un poco difíciles de controlar por parte de fuerza pública y esto pues como les indicaba anteriormente se ha manifestado en diferentes partes del país, así que haremos esta medida para hacer o facilitar que no se sigan perpetuando ese tipo de situaciones que lamentablemente están también provocando infecciones y problemas en todo el país, más con el sistema hospitalario como ya lo describió el doctor Mario Ruiz. El transporte público de manera regular se mantendrá sin personas de pie y creo que esa es la última, ese es el resumen, entonces recapitulando supermercados, minisúper, pulperías, licoreras deberán cerrar a las 9 de la noche, restricción vehicular por placas pares sin pares como lo hemos manejado en los últimos días, la reducción de aforos se mantiene y el transporte público sin usuarios de pie también se mantiene como una medida importante para poder disminuir contagios, sobre todo tomando en consideración como les indicaba anteriormente la situación tan crítica, tan extrema que estamos viviendo en hospitales y esto pues que también sirva y sigue sirviendo el llamado de que si todos nos podemos poner en el lugar de las personas que están en este momento sufriendo los contagios y sobre todo los casos graves en donde los hospitales ya ustedes lo han visto no están dando abasto para dar esa atención con óptima, esa atención con toda la calidad que se merecen cualquiera de ustedes que siguen y escuchan esa transmisión, pues tenemos que tomar esas medidas pero siempre llamamos a que por favor tengamos ese comportamiento adecuado, que todos colaboremos, que no tengamos que escarmentar por cabeza propia, me refiero a la familia, a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, sino que entendamos que estamos en una ola difícil, la más difícil que hemos vivido en Costa Rica, la ola pandémica más fuerte y que además de esas medidas se requiere siempre de ese comportamiento, esa colaboración, porque igual puede ser que esto que estamos haciendo minimiza lo que es visible, pero hay muchas, la mayoría de las situaciones que pueden darse en donde se favorecen contagios no son visibles, son dentro de las casas, son dentro de las propiedades y lamentablemente pasan desapercibidas, pero no, no lo es así para los que al final se afectan y terminan necesitando esa cama de UCI y teniendo que esperar porque no hay campo o lamentablemente falleciendo. Entonces, ese es el resumen de las medidas y esperemos que, pues obviamente la situación vaya mejorando palatinamente para poder ir cambiando la configuración de las medidas en los días posteriores. Gracias. Agradecemos al Ministro de Salud por el detalle ofrecido. Le recordamos el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. En el sitio usted puede consultar las medidas que ya se encuentran vigentes a la fecha. Le recordamos presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Continuamos con el periodo de preguntas. Iniciamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Por favor, indica a cuál jerarca estaría dirigida su consulta. Buenas tardes, señor Ministro. Buenas tardes, doctor Ruiz. Buenas tardes, don Alexander. Y buenas tardes a toda la audiencia. Primera consulta para el doctor Salas. Señor Ministro, con todas estas medidas de restricción que se han adoptado en semanas recientes, incluso las que todos se están extendiendo en estas horas. ¿Cuán factible ve usted, cuán cercano ve usted el aplanamiento de la tasa de contagio, de la expansión de la tasa de contagios en el país, como lo han venido pronosticando en esta última semana estudios de diferentes instituciones como la UCR, para ponerle algún ejemplo? Segundo, usted está convocado de nuevo por la Asamblea Legislativa para asistir a una comparecencia que fue suspendida el miércoles. Usted estará asistiendo el lunes, como está siendo anunciado recientemente. Y tercero, don Daniel, de las informaciones que usted ha brindado en cuanto a las expectativas de nuevas vacunas posiblemente llegando al país, está descartado del todo la llegada de materiales de los autorizados por China en este sentido de apoyar, acelerar, extender la vacunación en el país. Para el doctor Ruiz, acaba de anunciarse aquí por parte del señor Solís de la Comisión de Emergencias un contrato con el sector privado, con hospitales del sector privado para atender pacientes no COVID. ¿Cuál es el monto de este contrato, doctor Ruiz? ¿Por cuánto tiempo se va a extender esta relación? ¿Y qué enfermedades son las que se van a atender los asegurados que podrían llegar a recibir atención en hospitales privados? ¿Cuáles son las condiciones con las que un asegurado puede llegar a un hospital privado y recibir estos servicios? ¿Y a lo largo de cuánto tiempo estaría rigiendo esto? Y para don Alexander, en este momento se está anunciando extensión de la restricción vehicular hasta el 6 de junio, ¿cabe la posibilidad de extenderla más allá de esta fecha en razón de la evolución de la tasa de contagio? Muchas gracias. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muchas gracias, don Edgar, por sus preguntas externadas. Con respecto a la disminución en la tasa de contagios y las medidas restrictivas, recordemos que todas esas medidas que ustedes ven, que vimos ahora, repasamos, lo que buscan es disminuir movilidad, disminuir concentraciones de personas y eso es lo que hemos visto a lo largo del tiempo, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo, que surte efecto para disminuir contagios. Ya incluso hemos visto cierta disminución, pero en vista de lo que estamos viviendo todavía en los hospitales, tenemos que ser fuertes y mantenernos un poco más haciendo ese esfuerzo para que esa tasa de contagios logre presentar ya una tendencia fuerte hacia la disminución. Nosotros esperamos en realidad que esto ya empiece a tener una franca disminución en las siguientes semanas, pero ocupamos todavía y eso lo insisto porque vean que en el 2021, desde todo momento lo hemos dicho, ocupamos, sí, claro, vacunar, porque ya tenemos la vacuna, pero ocupamos que las medidas sanitarias se mantengan y los protocolos se mantengan en diferente gradualidad, pero tenemos que ser, eso es algo que tenemos que entender, que eso es una mancuerna que seguiremos aplicando hasta que lleguemos a esa ansiada inmunidad de rebaño, la tenemos estimada avanzando el segundo semestre, pero mientras tanto hay que seguir entendiendo que tenemos que seguir, y obviamente en este momento de más apremio por la situación hospitalaria, tenemos que seguir aplicando medidas de este tipo. Con respecto a lo de la Asamblea Legislativa, así como usted lo indica bien, antier yo me presenté, no hubo quórum, ellos me convocan de nuevo el lunes, tengo un mandato constitucional que me dice, tengo que ir y me presentaré, claro que si usted me pregunta, en medio de tantas cosas con la pandemia, yo quisiera dedicarme de lleno al trabajo de la pandemia, sé que eso es parte de mi obligación y lo haré, iré y aclararé todas las dudas, expondré, porque también los diputados pues tendrán que enterarse y hacer sus preguntas respectivas, y como le digo, lo haremos cumpliendo el mandato constitucional. Y con respecto a las nuevas vacunas, como ya lo hemos informado, la vacuna de Sinopharm, que es de fabricación china, ya tiene un aval por parte de la OMS, una autorización para su uso, y desde ese mismo momento hemos estado viendo con la Embajada de China, a ver a qué posibilidades, con el gobierno chino, a ver qué posibilidades habrá, sea de adquirir la donación, pero estamos explorando qué posibilidades hay. Con respecto a las otras vacunas, todavía no tiene ninguna autorización de una agencia estricta, y como lo hemos explicado muchas veces, don Edgar, el hecho de que una agencia regulatoria estricta le dé a usted el aval para que una vacuna sea aplicada, le da tranquilidad en el sentido de que ya hubo un comité de expertos que están dedicados a revisar toda la documentación que se presenta para que una vacuna o un medicamento pueda ser usado en la población, eso es un requisito que lo hemos puesto, lo ha puesto la Comisión Nacional de Vacunación desde un inicio, y que nos da ese nivel de seguridad de calidad mínimo para llevar un producto de esos a la población. Don Daniel, una consulta adicional. Los partidos políticos se están presionando porque haya una excepción a la restricción vehicular los domingos que se van a realizar las convenciones. ¿Cuál es la posición de la Comisión de Análisis de este pedido? Sí, ya lo hemos externado varias veces. En realidad son elecciones distritales, en la mayoría de los casos son traslados muy cercanos, en la gran mayoría, y vemos incluso que se está dando en un contexto pandémico de apremio. Entonces, obviamente tenemos la aprobación de los protocolos que se han trabajado tanto de la mano como del Tribunal Supremo de Elecciones, que son protocolos que busquen el más alto nivel de rigurosidad para disminuir el nivel de contagio al mínimo posible. En eso sí, pedimos a los diferentes partidos que vayan a hacer este tipo de actividades, que hagan una supervisión ellos mismos. Obviamente el Ministerio de Salud va a estar supervisando, pero hay un deber también de ellos de resguardar y estar muy celosos de aplicar esos protocolos en todos sus extremos para cumplir con las medidas sanitarias que van a ayudarnos a disminuir la posibilidad de contagios. Pero en ese sentido hemos valorado y recordemos que obviamente eso se prestaría para muchas otras cosas que no son necesariamente electorales en medio de una situación de apremio para el país y entonces se mantiene la restricción. Continuamos con el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja. Buenas, don Edgar. Un placer verlo aquí, como siempre. Con respecto al convenio con el sector privado, aquí yo quiero recalcar que más que nunca, en estos momentos más que nunca, es cuando tenemos que estar más unidos y trabajar en conjunto, sector privado, sector público, las instituciones, estamos haciendo todo lo posible por trabajar en equipo y este convenio está a cargo del Ministerio de Salud en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias y la Caja es el beneficiario del mismo. Tal vez ahora don Alex se va a referir a los costos de todo esto. Desde el punto de vista médico, nosotros en conjunto con los directores de los hospitales hemos elaborado un protocolo y hemos definido ciertas condiciones para los pacientes. Primero que los hospitales que están participando en este proyecto son el San Juan de Dios, el Hospital México, el Calderón Guardia, el Hospital de Heredia, el Hospital de La Juela y el Hospital de Cartago. Esos son los hospitales que van a tener esta posibilidad. El perfil de los pacientes a trasladar es pacientes no COVID, en eso hay que ser muy claro, son pacientes no COVID y de baja complejidad. ¿A qué me refiero con baja complejidad? Pacientes que requieran completar antibióticos o pacientes que requieran completar un esquema de insulina o pacientes que requieran, por ejemplo, cuidados de una úlcera en los pies cuando son diabéticos o en alguna parte del cuerpo. Son pacientes que requieren baja complejidad, pero que requieren cuidados no tan sofisticados, pero requieren el internamiento. Entonces, ya se ha definido toda una lista de estas patologías. Siempre son valorados por personal de la caja que define si está en condiciones de trasladarse al centro privado y el centro privado se encarga del traslado y del manejo del paciente posteriormente. Permiso. Continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Edgar, nuevamente. Muchísimas gracias por su consulta. La primera consulta es en relación con el costo del contrato que el doctor me ha hecho la referencia. El contrato tiene un costo aproximado de 2.399.237.242 colones. Este proceso se desarrolló con un equipo técnico de diferentes direcciones del Ministerio de Salud, también de la Caja Costalicense de Seguro Social, donde se incluyeron no solamente abogados, las personas que regulan los temas de los servicios, de la prestación de servicios de salud, sino también con profesionales en economía de la salud que forman parte de ambas instituciones y nuestro equipo técnico para, en conjunto con el sector privado, hacer ese costeo específico y poder ponerle una cifra. Ese es el monto total del plan de inversión. Aquí yo quiero mencionar que la modalidad es contra la prestación del servicio, es decir, este monto no va de una sola vez ni integral al proceso, por lo tanto, este es el monto que tenemos. Puede ser que al cabo de los dos meses para los cuales está vigente el plan de inversión, podamos requerir menos o, Dios no lo quiera, sea así, tengamos que ampliar. Es una posibilidad que tenemos desde el punto de vista jurídico, esperemos que sea menos lo que tenemos que utilizar. Aquí la importancia, como lo explicó el doctor, es que hay un grupo de pacientes que por tener una menor complejidad en su condición de salud, pueden ser derivados hacia este convenio, de modo tal que las camas de los hospitales del servicio público puedan ser utilizadas para más pacientes COVID o pacientes que tengan una mayor complejidad. De acuerdo con los costeos, esto implica más o menos unos 3.300, quizá por ahí por el promedio, días de hospitalización, pero como le digo, es una materia que se ha trabajado durante toda la semana con un equipo muy técnico. En relación con la otra consulta que usted me deriva a mí en específico, que el doctor Salas también ha hecho referencia, mencionarle, como lo hemos mencionado en otros momentos, que tenemos un equipo técnico que desde la sala de análisis de situación monitorea no solamente el comportamiento hospitalario, sino los indicadores de riesgo cantonal, los indicadores de movilidad y cómo eso impacta en el desarrollo de la enfermedad y de los casos que llegan también incluso de la velocidad de hospitalización, del tiempo de permanencia en los hospitales, y sobre esa base se proponen, se analizan y se deciden las medidas, de modo tal que se está ampliando la restricción vehicular sanitaria y se continúe en el monitoreo permanente para poder anunciar las decisiones en los próximos días. Muchísimas gracias. Continuamos con el colega del observador, Tomás Gómez. Muy buenas tardes. Tomás, por favor, indicar a quiénes estarían dirigidas sus consultas. Hola, muy buenas tardes. Les hago la consulta en general a ver quién nos puede orientar. O sea, ayer Pfizer, como fabricante, toma distancia a la medida de separar las dosis de tres semanas a doce semanas, como decidió hacerlo Costa Rica y otros países lo han hecho. Ellos advierten, textualmente dice, no existen datos para demostrar que la protección de la primera dosis se mantiene después de los 21 días. A raíz de esto les consulto. Como país, si algo sale mal, si algo pasa al no estar respetando la etiqueta de Pfizer, ¿quién asume la responsabilidad técnica y legal de esta decisión que tomamos? En segundo lugar, Pfizer dice que el país que haga esto tiene que tener un sistema de seguimiento para los pacientes. ¿Qué estudios va a hacer Costa Rica? ¿Qué seguimiento vamos a estar haciendo? ¿De qué manera se va a estar monitoreando que no haya afectación? Y finalmente, en esa misma línea, si esta decisión que tomamos no está afectando el contrato con Pfizer, si no hay algún problema, por ejemplo, de garantías y en caso de diferencia legal con Pfizer se podría resolver en Costa Rica o habría que resolverla fuera del país. Adicionalmente, don Mario, si nos puedo orientar, hay personas de 20 y 30 años que ya están siendo vacunadas. Sin embargo, quedan personas de 40 o 50 sin su vacuna, teniendo factor de riesgo. ¿A qué factor de riesgo se le está dando prioridad para que las personas que no han sido llamadas sepan cómo está manejando esa situación? Y finalmente, don Daniel, sobre el tema de médicos internos, ellos denuncian que hoy se vence el plazo de 10 días legales para recibir una respuesta, para recibir la lista de cuáles fueron los criterios técnicos para no haberlos vacunado. Quería saber si el Ministerio de Salud va a contestar y si podemos enlistar cuáles serían esos factores, más o menos, que se tomaron en cuenta en ese momento. Muchas gracias a todos. Iniciamos con el Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias, Tomás, por sus preguntas. Con respecto al asunto de Pfizer, ellos sí les contestaron, y ha sido la manifestación que no. Tienen evidencia ellos de que la protección después de la primera dosis se mantenga después de 21 días. Nosotros ya sabemos, y de hecho, que en la Comisión de Vacunas hay inmunólogos, hay infectólogos, y sabemos que las protecciones que confieren las vacunas no se caen así tan abruptamente, que después de 21 días la protección se va a niveles, verdad, bajos. Ya incluso la decisión que se toma, hay un fundamento de la OMS en donde dice analicen el contexto epidemiológico, si no tienen la cantidad de vacuna pueden espaciarlo incluso seis semanas. Hay un estudio ya que le dio seguimiento serológico a varios pacientes, un estudio que se hizo en Reino Unido, en donde se indica que esta respuesta inmune, que ya se empieza a levantar con la primera dosis, al cabo de las 12 semanas, más bien se alcanza en niveles superiores con la segunda dosis de lo que se podría alcanzar aplicándola a los 21 días. Y en esto también hay que ser claros. Nosotros, claro, que hemos respetado y tratamos de seguir recomendaciones de los entes que producen las vacunas, pero también entendemos que en medio de un contexto como el que tenemos en este momento, de la no disponibilidad tan amplia de vacunas como quisiéramos, y el escenario epidemiológico, eso es un asunto muy dinámico que requiere también de decisiones dinámicas y posiblemente Pfizer durará mucho más tiempo eventualmente para reconocer o para hacer estudios que le permitan cambiar su indicación principal de fábrica. Y con respecto a su pregunta de los internos, nosotros como Comisión Nacional de Vacunación se analizaron varios aspectos. El rol en realidad del interno sigue siendo un rol principalmente de estudiante de último año de medicina. Se consideró en la comisión, ¿verdad?, que ellos no están haciendo un rol activo en atención de los pacientes en medio de la emergencia que tenemos por COVID y por eso es que se le plantea a la caja cuál va a ser ese rol que van a ejecutar para que se proceda con la vacunación. Y nosotros estamos en realidad a la espera de esa respuesta. Yo he sido muy enfático, incluso estuve en la reunión hace varios meses con la Caja Costarricense de Seguro Social y con el CENDEIS en el sentido que el internado no puede suspenderse tanto tiempo. En eso tenemos que ser claros, que las cosas no pueden detenerse tanto tiempo. Yo sé que ahorita hay un asunto de apremio en la parte incluso de capacidad de supervisión de esa formación de los internos, no solamente el asunto de la vacunación. Y en fin, nosotros ya externamos nuestro criterio como Comisión de Vacunas y esperamos que la caja lo responda para que nosotros podamos también referirnos al asunto. Le reitero nada más, don Daniel, en el caso de la recomendación que hace Pfizer de que entonces el país que toma la decisión de saltarse este plazo que ellos recomiendan, de hacer estudios, de dar seguimiento a los pacientes, ¿Costa Rica lo va a hacer? ¿Cómo vamos a actuar en las próximas semanas ahora que ya empezamos a distanciar las dosis? Sí, es que ya hay estudios que han hecho seguimiento de esto en otros países. O sea, nosotros igual... Le pregunto por el caso Tico. ¿Costa Rica no lo va a hacer? ¿Por qué lo haríamos o por qué no lo haríamos? Yo le expliqué desde la lógica de la inmunología la respuesta inmunológica y que me diga tal vez algún inmunólogo que la respuesta inmunológica se va a caer abruptamente después de los 21 días. Eso no es lo lógico ni es lo que se ha visto en estudios que se han hecho en otros países. La respuesta inmunológica no cae de esa forma. El hecho que Pfizer diga que ellos no tienen evidencia de que la respuesta se mantenga no significa que ellos estén reconociendo evidencia que sí se ha generado en otros países en el seguimiento de esos anticuerpos y de esos titulajes. Y eso es lo que justamente la Comisión ha valorado al respecto. Muchas gracias. Continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muchas gracias, Tomás. En relación con los aspectos contractuales, aquí es importante mencionar que cada país va a aplicar las vacunas de acuerdo con los criterios de sus entes competentes. El contrato no establece que tengamos una sujeción estricta a los 21 días, establece la recomendación. Y en caso de que se tuviera que generar algún tipo de controversia, eso, de acuerdo con el contrato, se resuelve en tribunales arbitrales internacionales. Continuamos con el doctor Mario Luis, gerente médico de la Caja. Hola, buenas, don Tomás. Buenas tardes. En el proceso de vacunación, en las personas con factores de riesgo de 58 a 16 años, la priorización es por edad y va por rangos de edad de 20 en 20, digamos de 58 a 38. Lo que pasa es que nos ha costado más encontrar gente en ese orden en las personas menores de 58 años. Llamamos, algunas personas, las entendemos, dicen que tienen que trabajar, son población laboralmente activa. Otros manifiestan dudas respecto a la vacunación y entonces nosotros seguimos llamando y llamando y llamando. Inclusive se está haciendo programas o campañas sin cita, de que las personas lleguen, se les da la cita en el mismo momento y se vacunan. Y es porque es un grupo con un comportamiento diferente, pero la priorización es por edad y también varía según las características y la capacidad de cada área de salud. La idea es ir lo más rápido posible y vacunar a las personas lo más rápido posible según las vacunas que tenemos. ¿Qué sería el mundo ideal? Que tengamos un montón de vacunas que nos permitan decir, venga todo el que quiera vacunarse ya y los ordenamos o por apellido o por edad y los vamos vacunando a todos. Pero la cantidad no es tan grande en estos momentos. Dios quiera que en algún momento sea así. Un ejemplo es, por ejemplo, hoy fui al área de salud de la Juela Sur. Ellos están vacunando hasta 500 personas por día. Comienzan a llamar de mayor a menor, pero si no localizan una persona de 58 años, siguen con alguien de 57, de 56 y la idea es no desperdiciar ninguna vacuna. Muchas gracias. Continuamos con la colega Laura Brenes del medio Repretel. Gracias. Muy buenas tardes para los tres. Don Daniel, hace pocos minutos Monumental lanza una noticia que dice que una jueza está ordenando reabrir un restaurante clausurado por tener clientes adentro después de las 9 de la noche. Ella acude a los tribunales alegando que ella no estaba incumpliendo con la orden sanitaria porque tiene el local cerrado a las 9. Sin embargo, la jueza le da la razón porque tenía los clientes adentro. ¿Usted considera que esto marca un precedente para que ahora los comercios digan bueno, cierro el local a las 9 pero tengo los clientes adentro? Y la otra consulta nada más por un tema de aclaración los express no van a funcionar después de las 9 de la noche. Y para Don Mario Ruiz Don Mario, ¿cuáles son las razones por las que se hace el nombramiento de Doña Eliana Balmaceda de manera temporal en la asesoría de la gerencia general? Y si hay otros cambios y cuáles son las justificaciones porque los sindicatos están alegando de que no se ha recibido cuáles son las justificaciones de estos movimientos. Eso sería. Gracias. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, muchas gracias. Vea, la medida de que los restaurantes se cierren a las 9 pues justamente busca esta disminución de la movilidad sobre todo que esas movilidades después de cierta hora cuesta un poco más controlarlas y se prestan para otras situaciones que no favorecen la contención de los contagios. No conozco en realidad ese dictamen inmediatamente ahora que usted me lo menciona vamos a revisar con nuestro departamento legal para entender cuáles son los planteamientos que está generando la jueza y pues analizaremos a ver qué es lo que corresponde y con respecto a preguntaba usted de los express si los express se mantienen o sea aquí lo que yo expresé es que en los alrededores de las licoreras de los supermercados que venden licor se están aglomerando personas especialmente jóvenes a ingerir bebidas alcohólicas y se mantienen ahí en grupos incluso después de que cierran los establecimientos se mantiene entonces los express obviamente pues no tienen esa situación de aglomeramiento igual siempre llamamos a la población que por favor se comporta porque es lo que yo le decía anteriormente o sea usted puede tener una situación visible que dice pero qué está pasando aquí pero también las situaciones se pueden estar presentando dentro de los recintos privados y donde no le damos cuenta entonces siempre esa responsabilidad de cada persona de comportarse adecuadamente durante la pandemia y no romper las burbujas no tomar o comer quitándose la mascarilla frente de otras personas que no son de su burbuja eso sigue siendo muy importante en medio de esta o la pandémica y en medio de la pandemia don Daniel nada más una consulta pero vamos a ver qué posibilidades hay aquí o qué cabe aquí en el sentido de que si la gente dice o al menos este local que es en Escazú dice bueno ya la jueza me autorizó a mí por ejemplo que tenga gente dentro pero el Ministerio de Salud me dice otra cosa entonces ¿a quién le hacemos caso? No, por eso le digo vamos a revisar bien el dictamen a ver qué es el alcance de esta interpretación de lo que está pasando por parte de la jueza y cómo lo podemos nosotros entender y con base en eso vamos a tomar las acciones que correspondan y si es hablar entonces con el Poder Judicial o no sé lo que sea lo que corresponda pero tenemos que primero leer el dictamen para ver qué es lo que está pasando Listo, gracias Continuamos con el doctor Mario Ruiz Perdón ¿podría repetir la pregunta? Claro Don Mario Doña Eliana Balmaceda que estaba como directora de San Juan de Dios pasa a la gerencia general como asesora es así nada más para que usted no lo aclare y quién queda en lugar de Doña Eliana Balmaceda y cuáles son las razones de estos cambios en momentos digamos de pandemia los sindicatos dicen que no era el momento adecuado como para hacer algunos movimientos Sí el nombramiento de la doctora Eliana Balmaceda lo está realizando la gerencia general el doctor Roberto Cervantes habría que hacerle a él esa pregunta me imagino que se han respetado todos los procesos de selección y los asuntos correspondientes como siempre lo ha hecho la gerencia general pero si esa pregunta hay que hacerse a la gerencia general en el momento que la doctora Balmaceda nos comunique formalmente si acepta o no el ofrecimiento de la gerencia general porque la verdad no estoy al tanto habría que ver si hay que hacer un proceso de selección para definir la dirección del hospital San Juan de Dios o si hay que llevarlo a la junta directiva para definir quién estaría a cargo Gracias Continuamos con el colega de Diario Extra Marco González Muy buenas tardes Marcos por favor indicar a cuál jerarca estaría dirigida su consulta Sí para don Daniel le quería consultar en relación al tema en relación al tema de los internos el doctor Roberto Cervantes se reunió con ellos el miércoles después de la manifestación ellos lo que aseguran desde la caja es que tienen que tener una garantía de que la Comisión Nacional de Vacunación pues los va a inmunizar yo quería saber a partir de eso si se han podido sentar a conversar con la caja sobre este tema los médicos internos lo que dicen es que parece que tanto la comisión como la caja se están tirando la bola entonces quería saber detalladamente específicamente sobre ese punto hay una garantía de que la comisión los vaya a vacunar cuando sean reincorporados como ustedes lo informaron el martes entonces quería saber si me puede detallar eso también le quería consultar en relación al tema de la restricción vehicular cuando acabe la prórroga que termina el 6 de junio eso no quiere decir que la restricción por placa par e impar se vaya a eliminar los fines de semana esa continuaría esa prórroga es exclusivamente para lo que tiene que ver entre semana quería ver si me puede detallar ese punto y también la liberación nacional le ha mandado también un nuevo oficio en relación al tema de la restricción vehicular lo que preguntaba Tomás en específico lo que quería saber era entonces el criterio del ministerio de salud va a ser que indiferentemente de la convención de liberación nacional del PUS o incluso para el próximo año para las elecciones que vamos a tener que enfrentar en momentos de pandemia no va a haber ninguna excepción nueva a la restricción vehicular por temas por temas electorales para Don Mario le quería consultar Don Mario ¿qué mensaje tal vez hace? sabemos que la empresa privada está colaborando mucho por el tema de la vacunación sin embargo se ha visto en algunos casos algunas aglomeraciones ¿verdad? ¿qué recomendación hace la caja para evitar esas aglomeraciones? por ejemplo en la UCR ya se han dado en varias ocasiones sabemos que están tratando de mantener distanciamiento es imposible prácticamente cumplir horas de citas o etcétera pero qué recomendación le hace la caja a la gente y también a estos centros que están colaborando para que no se transformen en tumultos y se hagan aglomeraciones y también precisar nada más usted mencionaba el tema de la clínica de bagases que va a trabajar 24 horas es que varios usuarios nos llamaron a la redacción de que estaban muy preocupados porque habían decidido más bien eliminar el servicio 24 horas en bagases entonces quiero saber si me puede aclarar si están trabajando 24 horas si hubo una suspensión en bagases cómo se está trabajando y para don Alexander le quería consultar en relación al plan de inversión en hospitales privados en promedio por paciente cuánto se podría destinar cuál es el promedio que yo me imagino que también dependerá del padecimiento que tenga la persona ¿verdad? y de ahí el costo en un hospital privado y también si este plan es hasta agotarlo o sea hasta que se acabe la reserva ¿verdad? quería saber ese detalle Iniciamos con el ministro de salud el doctor Daniel Salas Sí, gracias Marco con respecto a los internos como ya lo lo había expresado la comisión de vacunas le dice a la caja que ellos bueno replanten su rol como internos en medio de la pandemia inmediatamente cuando tengamos eso claro se analiza su vacunación y en eso puedo decirle que en realidad el ambiente interno dentro de la comisión es muy positivo hacia eso ¿verdad? así que se pueda proceder con esa vacunación sin embargo necesitamos entender cuál va a ser esa respuesta de la caja especialmente y yo conste que insisto llamé a la caja llamé al CENDEIS cuando tuvimos un paro muy prolongado de los internados eventualmente de las residencias que yo sé que y Mario Ruiz lo puede referir manejar todo esto ¿verdad? porque los centros hospitalarios son principalmente para atender pacientes pero también se convierten en centros de formación académica no solamente para internos sino para especialistas y claro que en medio de una situación como esta que es completamente sin precedentes en donde la demanda de atención cambia y las capacidades de supervisión cambian pues también esto ha tenido que haberse suspendido sin embargo yo fui el primero que levanté la mano y le dije no podemos seguir suspendiendo tanto porque también la vida tiene que continuar y como indicamos anteriormente entendemos que en este momento sin precedentes también la caja costarricense de seguro o sea el sistema hospitalario está sumamente recargado con demandas muy por encima del 100% de atención para los diferentes pacientes porque obviamente no solamente los pacientes COVID es todo lo demás al final todo se comparte y no son recursos tan exclusivos sino que son compartidos entonces en eso pues entendemos claro que la necesidad de los internos que tienen que seguir y insisto yo soy de los primeros que apenas la caja puede retomar el internado tiene que hacerse porque no puede ser que se suspenda se ponga en una pausa muy larga su formación también ellos se ocupan también de salir adelante y graduarse y seguir eventualmente con las especialidades y el país también ocupa avanzar en ese tema de formación de especialistas pero si en ese sentido como le indico hay un buen ambiente de que se pueda eventualmente llegar a esa vacunación pero tenemos que entender cuál va a ser ese rol que van a fungir más allá solamente de ser estudiantes sino en una función más activa de atención de refuerzo a lo que es sacar adelante el país en medio de esta ola entonces la comisión da garantía de que una vez reincorporados y justificados en qué van a estar colaborando la comisión procedería a vacunarlos si ocupamos entender cuál va a ser la respuesta de la caja antes de dar esa respuesta final pero como le digo hay un buen ambiente de que si la indicación de la caja es favorable pues que se pueda proceder me preguntaba usted sobre luego del 6 de junio si la restricción vehicular fines de semana se mantendría bueno yo diría que preliminarmente pues sí sin embargo esto es un asunto que está en mucho análisis constantemente y pues lo lógico es que se vaya a mantener incluso después del 6 de junio la restricción para fines de semana porque no en una semana no es que ya vamos a salir verdad completamente con holgura de la situación que estamos viviendo entonces posiblemente sí se mantenga y con respecto a los partidos políticos y las convenciones y la restricción vehicular sanitaria es lo que hemos estado hablando pues obviamente los protocolos que se han trabajado en conjunto con el tribunal supremo de elecciones van a ayudar si se aplican con esa rigurosidad vamos a tener operativos de supervisión para poder supervisar que se cumplan los protocolos incluso en otras latitudes de américa verdad se han desarrollado también procesos de este tipo en medio de olas pandémicas y lo importante aquí es que se cumplan protocolos que la gente sea responsable que se apeguen a los protocolos y que se pueda salir adelante y en ese sentido también pues hay que decir no es que tampoco por un asunto de que hay una convención de un partido unas distritales perdón un partido unas elecciones distritales que significa que ya la pandemia se puso pausa y por eso es que la restricción justamente se mantiene porque recordemos que no solamente es el movimiento que se va a girar verdad o que se va a dar de los vehículos solamente por el asunto electoral van a ver también y al levantar una restricción pues obviamente cualquier persona puede trasladarse para hacer cualquier otro asunto entonces el virus lamentablemente pues no es que hace la pausa para decir ahí está la convención y no sigue su dinámica también entonces también tenemos que entender esa y tampoco como excepción a la restricción entonces no se mantiene la restricción correcto continuamos con el doctor Mario Ruiz buenas tardes Marco con respecto a la primera pregunta las filas es un tema que nos preocupa pero estamos trabajando en eso y aquí yo quiero recalcar que le agradecemos muchísimo a todas las organizaciones que nos están ayudando universidades empresa privada iglesias centros comerciales hay inclusive en algunos de estos lugares gestores de filas que son gente voluntaria de esas instituciones que está trabajando tratando de hacer todo lo posible para que las personas mantengan el distanciamiento adecuado y que las filas vayan lo más rápido posible hay un máximo de velocidad alcanzable que va de acuerdo al proceso de vacunación pero si inclusive se han puesto gestores de fila estamos cuando se cita se da una hora específica lo que pasa y yo también entiendo a todas las personas muchas veces las personas llegan antes pensando que así no van a perder el cupo el campo está reservado entonces lo ideal es llegar unos 20 o 30 minutos antes no tanto tiempo pero eso hace que las filas sean muy largas hoy que estaban a la Juela Sur había una fila de más de 150 metros pero la gente está citada en cierto momento en realidad aquí se trata yo creo de que sigamos trabajando entre todos si se puede organizar y cada día se está organizando de una mejor forma pero tenemos que vacunar a todo el país entonces necesariamente van a haber filas en algún momento la idea es que la fila vaya lo más rápido posible y lo más ordenada posible y aquí yo hago un llamado aprovechando su pregunta hago un llamado a la población de que en el momento que esté en la fila respete y exija el distanciamiento no se agrupen no comiencen a hablar entre todos porque cualquier persona podría estar enferma y enfermar a los demás con respecto a la pregunta de Bagases nosotros estamos haciendo todo un proceso de ampliación de horarios los horarios se pagan con tiempo extraordinario entonces tenemos que estar también haciendo un análisis constante de todas estas áreas de salud inicialmente se abrió 24 horas a partir del martes está hasta las 10 de la noche pero el doctor Warner Picado que es el director regional de la región Chodotega habló conmigo y él me manifestó la preocupación de mantener abierto 24 horas el área de salud de Bagases el asunto que tenemos es que la semana pasada y la semana antepasada después de las 10 de la noche consultó muy poca gente entonces no fue costo efectivo en ese momento lo estamos revisando otra vez en conjunto con la dirección regional por ahora va a estar hasta las 10 de la noche pero no descartamos que si las personas utilizan el servicio y hay necesidad se puede abrir más por ejemplo si a las 10 de la noche tenemos gente esperando este se mantiene abierto pero no podemos tener abierto todo desde las 10 hasta las 6 de la mañana si no consulta ninguna persona aquí es hacer un llamado a las personas de que asistan de que consulten de que se realicen la prueba ahorita necesitamos que la gente vaya y se haga la prueba hay capacidad para realizar las pruebas entonces aprovechando gracias continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias el señor Alexander Solís buenas tardes Marco muchas gracias por su consulta el plan de inversión es un monto general como lo mencioné antes son 2.399 y un poquito más millones de colones está calculado para aproximadamente 3.300 días hospital pero depende mucho en gran medida de la complejidad de las de los pacientes del requerimiento de insumos de la estadía dentro del hospital el monto es un presupuesto ¿verdad? y el proceso implica una una liquidación que es como se activa el proceso de indemnización entonces una vez que los servicios sean prestados a los pacientes mediante el mecanismo que acordemos con los centros hospitalarios se hace el traslado del cobro es una especie de cobro administrativo que se hace a la Comisión de Emergencia recordemos que aquí no estamos frente a contratación administrativa porque tenemos una ley que nos dice el Estado puede ocupar disponer de esas camas y debe indemnizar al privado que es el que administra ese proceso entonces lo que corresponde es un proceso de indemnización y lo que hemos creado es un mecanismo de cobro por medio del cual vamos a retribuir al sector privado ese servicio que prestó al Estado costarricense Don Alex ¿cómo se hizo el proceso de selección de los hospitales privados? con un equipo de trabajo desde la dirección de servicios de salud del ministerio de la caja con economistas de salud también con abogados y con un análisis de capacidad del sector privado la sala de situación viene desde el inicio de la pandemia prácticamente monitoreando también el uso de los hospitales privados y entonces se hace como parte de este proceso existe una dirección de regulación de los servicios de salud es mucho materia del doctor Salas no sé si él se va a referir pero existe una regulación que hace el ministerio como ente rector y a partir de ahí se hace el contacto y la selección de los hospitales muchas gracias continuamos con las consultas de medios regionales acontecerse consulta qué acciones se están tomando para contrarrestar la campaña antivacunas consulta para el doctor Daniel Salas sí con respecto a ese tema nosotros en Costa Rica favorablemente por dicha tenemos una cultura muy abocada hacia la vacunación y el tico en promedio el costarricense ha entendido y le ha dado el valor que tiene la defensa de la vida la defensa contra las enfermedades que confieren las diferentes vacunas entonces siempre como en todo el mundo hay grupos que niegan la efectividad de las vacunas prácticamente dicen que sería mejor en este momento seguir con viruela seguir con polio y un montón de personas con discapacidades o personas muriendo de viruela o niños naciendo con malformaciones congénitas por el síndrome de viruela congénita y eso pues es triste se da en todo lado y claro que al final tenemos de esos grupos también en nuestro país pero insisto en que hemos tratado obviamente cuando hay mensajes contrarios hemos estado tratando de posicionar el valor la importancia de la vacunación y vean ustedes que lo que estamos viviendo en los hospitales con 30 personas fallecidas por día esto es demasiado difícil personas fallecidas por COVID es demasiado difícil y yo creo que aquí la mayoría de la población la gran mayoría entiende que la vacuna tiene una posibilidad real de evitar que llegue a ese punto verdad del fallecimiento de la enfermedad grave entonces como indico nosotros estos grupos antivacunas los hemos tenido y posiblemente los tendremos siempre pero por dicha tenemos esa cultura en donde el costarricense ha entendido el valor importantísimo que tienen las vacunas y la posibilidad incluso de vacunarnos en nuestro país muchos otros países no tienen esa posibilidad sea por lo que sea pero en Costa Rica lo tenemos y tenemos que seguir valorando ese sistema de vacunación y ese sistema de salud tan fuerte que nos caracteriza sobre este tema el doctor Mario Ruiz también va a ampliar esta situación de las personas que tienen dudas respecto a las vacunas es muy preocupante porque podría significar que una persona que tenga la posibilidad de vacunarse y salvarse se muera es así de complicado estamos además de todas las actividades que está realizando el ministerio nosotros también estamos realizando actividades comunales focales con las iglesias también sobre todo en Limón en la región atlántica y en la zona sur que es donde hemos identificado que hay más personas con dudas respecto a la vacunación y aquí yo aprovecho para hacerle un llamado a la población si usted tiene alguna duda respecto a los beneficios de la vacuna pregúntele a su médico pregúntele inclusive a la gente de las farmacias privadas vayan y pregunten y traten de informarse con profesionales en salud y estoy seguro que todos les van a explicar los beneficios y las bondades de la vacunación por favor aprovechen y vacúnense Acontecer CR también consulta cuando llegarán más dosis de AstraZeneca o del mecanismo COVAX esta consulta es dirigida para el señor Alexander Solís presidente de la Comisión Nacional de Emergencias Muy bien en el caso de las vacunas del mecanismo COVAX tenemos dos ventanas habilitadas en este momento ya con autorización de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología perdón con aceptación y debidamente confirmadas estas están para el mes de junio eventualmente el mecanismo COVAX es un poquito más incierto en estas fechas pero las tenemos originalmente pactadas para junio eventualmente podría trasladarse alguna a julio o más bien hasta podría habilitarse una nueva ventana para julio-agosto eso es algo que vamos resolviendo visibilizando cada semana en el caso de AstraZeneca esperamos el siguiente lote para el mes de julio ya recibimos un primer lote finales de mayo que correspondía a ese periodo entre mayo-junio y seguiremos recibiendo a partir de julio donde vendrán otras aproximadamente 200 mil dosis según los cronogramas de entrega y las entregas del mecanismo Pfizer se mantienen perdón del contrato Pfizer se mantienen semanalmente durante todo lo que resta del año sin que tengamos notificación de interrupciones hasta este momento gracias damos por concluida esta conferencia de prensa no sin antes recordarles el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas presidencia.go.cr barra inclinada alertas en el sitio podrá encontrar la actualización de las medidas sanitarias brindadas el día de hoy agradecemos la participación del ministro de salud el doctor Daniel Salas también del presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís y la participación del gerente médico de la caja costarricense de seguro social el doctor Mario Ruiz muchas gracias a ustedes por su sintonía de la posibilidad la 11% de la profesión y la participación de la gente